Spiderman se encontraba en su laboratorio trabajando en una máquina del tiempo para solucionar un problema en el futuro. Pero mientras realizaba sus ajustes, accidentalmente tocó un botón que lo envió al pasado. Aterrizó en un lugar desconocido y rápidamente se dio cuenta de que había viajado millones de años en el pasado. Observó a su alrededor y se sorprendió al ver que estaba en medio de un territorio habitado por dinosaurios. Pero antes de que pudiera procesar la situación, un grupo de Dinobots se acercó a él. Eran enormes y poderosos, y Spiderman no tenía oportunidad de vencerlos en su forma humana. Así que, en un acto desesperado, activó un dispositivo que lo transformó en un Terax Spider gigante. La lucha fue épica, los Dinobots eran formidablemente fuertes y grandes, mientras que Spiderman se encontraba en un cuerpo casi desconocido para él. Pero su forma de Terax Spider le otorgó nuevas habilidades y el poder necesario para combatir a los Dinobots. Después de una feroz pelea, Spiderman finalmente logró vencer a los Dinobots y cambiar la historia. Con su hazaña, Spiderman se convirtió en una leyenda, siendo recordado por siempre como el héroe de aquel día. Además, logró regresar al presente con su nueva habilidad en su ADN, lo que le permitió tener una nueva forma de salvar al mundo de los Supervillanos.